Música Yeah, yo con el rock yo, con el star hit team And rock out y on lock, yeah Yeah, quiero sentir tu cuerpo, yo te amo Esto es cierto, mi alma está abierta, viviendo sin tus besos Te doy el corazón en el canción, todo pasa por razón En tus emociones me voy a caer, que no puedes ver, tú eres mi mujer 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 Baby girl, don't make me upset Get up with this bed, tú eres mi mujer Get up with this bed, tú eres mi mujer Get up with this bed, tú eres mi mujer Get up with this bed, tú eres mi mujer Uh, girl, uh, make me upset i tell you senorita i'm a fly beana it's at least i too go shake that body yeah it's curvy i'm clean know what i mean but i also get dirty dirty southwest don't test we pass smoke grass outlast doubters i'm allowed to be prouder gotta say it louder wake up next to some panties it's like these woman understand me picture me rolling in a range rover or 500 bands get drunk and wake up with the hangover again in the morning we do it over cause i'm enjoying life mi vida looking for a beautiful senorita yeah quiero sentir tu cuerpo yo te amo esto es cierto mi alma está abierto viviendo sin tus besos te doy el corazón en el canción todo pasa por razón en tus emociones me voy a caer que no puedes ver tú eres mi mujer que no puedes ver tú eres mi mujer que no puedes ver tú eres mi mujer baby girl don't make me upset hustle for the muscle keep your head up when i'm fed up i fall down i get up more good that's how my father taught me gonna be the champ give you a cramp like i'm rocky nobody can stop me drinking coronas in arizona i'm a stoner entrepreneur i'm into thin air i'm trying to win here being under pressure is like an adventure baby girl you are a queen baby girl you are the woman in a ryan baby girl you are the woman to me yeah yeah quiero sentir tu cuerpo yo te amo esto es cierto mi alma esta abierto viviendo sin tus besos te doy el corazón en el canción todo pasa por razón en tus emociones me voy a caer que no puedes ver tú eres mi mujer que no puedes ver tú eres mi mujer que no puedes ver tú eres mi mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!